Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Urbano, Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Bueno, Init, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. La idea es que nos cuentes un poquito qué es esto del Customer Experience. ¿Es algo nuevo? ¿Está de moda? ¿Qué es? Bueno, buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias a ustedes por convocarte. Bueno, te cuento, Customer Experience no es algo nuevo en sí, si bien ha tenido como tiene ahora como mucho auge en el mercado y se ha ido ampliando el concepto cada vez más a Customer Experience, Supply Experience, Employee o People Experience, digamos, para ver holísticamente toda la organización y ver la cuestión de experiencia, cómo nos afecta a todos. La experiencia es algo que nos atraviesa como seres humanos y no importa el rol que tengamos en la organización, siempre estamos atravesados por la experiencia que nos generan los procesos y nuestro trabajo mismo. Y a los clientes las interacciones que tienen con las organizaciones, con sus proveedores, les generan determinadas experiencias y esas experiencias suman positiva o negativamente e impactan en la toma de decisiones de cualquier persona. Claro. Entonces, inicialmente siempre se veía al cliente y lo miraba a ventas. Es como que ventas miraba la experiencia del cliente y era el responsable de trabajar sobre la experiencia. Pero sinceramente a mí me parece que eso es como hacerlo responsable a ventas, claro, y tener un mirado muy sencillo, muy parcial, y hacer responsable a ventas de algo que en realidad es una responsabilidad organizacional corporativa de la empresa. La empresa es responsable y se tiene que hacer cargo de la experiencia que genera sus clientes. Y cuando hablamos de organización hablamos de todas las áreas. Entonces, las áreas más operacionales son las que quedaban como atrás del telón, del telón, perdón, e incluso un poco como diciendo, ese es un tema de ventas. O sea, los vendedores son los que tratan con los clientes y son los que tienen que resolverlo. Entonces, ya hace unos años se está trabajando desde las áreas operativas, desde el supply chain, en mirar todo y tomar todas las decisiones basados no solamente en las cuestiones de negocio o de resultado o indicadores de gestión, que es una mirada muy ombliguista, si se quiere. Totalmente. En mirar lo de la experiencia de los clientes. Es qué le pasa a mi cliente cuando yo hago determinada cosa. Cuando yo no despacho en tiempo, cuando yo no le facturo correctamente, cuando yo no le hago la nota de crédito que me reclamó, cuando me tiene que llamar 50 veces para que le dé un asesoramiento técnico. Digo, todas esas cosas exceden al momento de la venta. Claro. Pero hacen a la experiencia del cliente. Entonces, nosotros en nuestra organización trabajamos buscando todos y hacer que todas las personas, todos los colaboradores tengan esto presente. Que siempre atrás de lo que hacemos, en forma directa o indirecta, más cercana o más lejana, impacta en la experiencia del cliente. La experiencia del cliente. que uno le hace vivir a los clientes, genera lo que uno llama fidelización. O genera vínculos a largo plazo. Y hay otra manera distinta de abordar los negocios. Hay una construcción de confianza que aporta, en definitiva, muchísimo al agregado de valor que uno entrega al cliente y a las relaciones de largo plazo a nivel comercial. Claro. Y cuando me decís esto, yo me acuerdo un poquito, y te pregunto si tiene que ver, ¿no? ¿Te acordás la vieja flecha de Porter que tenía desde abastecimiento hasta ventas y parecían medianeras, viste? ¿Tiene que ver con eso de que la empresa dejó de ser vertical para ser horizontal y de alguna manera todos vemos por igual? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con las de jerarquización y con pensar en flujos. ¿No? Con hablar de cadena de valor, con hablar del concepto de flujos hoy en las organizaciones, y nosotros en la que yo trabajo, yo trabajo en SKF Argentina, como directora de operaciones, o de supply chain, si querés, y customer experience, trabajamos mucho en el concepto que se llama end-to-end, que es mirar toda la cadena. Exacto. De una punta a la otra. Y ver cómo ese flujo, y en ese flujo, uno tiene muchas interacciones con los clientes, de muchas áreas de la organización y de muchos interlocutores. Si bien lo comercial es estrictamente del equipo comercial, y uno tiene que en eso ser respetuoso, y yo lo que digo es que trabajar correctamente en la experiencia de los clientes, en toda la cadena, hace que el equipo comercial pueda enfocarse en los temas comerciales. Y, en definitiva, tratar de sacarle más beneficio a la gestión comercial. Claro. Porque si no, la gestión comercial se ocupa de lo que no se ocupa el resto. Exacto. Entonces, a mi entender, está bueno el trabajo muy colaborativo, muy integrado, ya sea entre las áreas y con el cliente, en buscar esto de la experiencia. Para trabajar en la experiencia de los clientes tenemos que estar todos, como en un flujo, en una línea, no en pirámides, no verticalmente, y todos como mirando la misma película. Todos como mirándote a vos. Todos mirando al cliente. Uy, vamos a hacer esto. ¿Y el cliente qué dice? Uy, vamos a hacer esto. ¿Y qué impacto le va a traer al cliente? Digo, más allá de que tenemos que mirar el impacto en nuestro negocio como resultado, como cuánto, digamos, cuán rentable es la compañía, para sostenerlo a largo plazo y para darle sostenibilidad al negocio, tenemos que mirarlo de la experiencia que le generamos a los clientes. Porque si no, en cuanto sea posible, van a elegir a otro. A otro. Se van a ir. Que está un pasito más adelante. Y vos hablás de mirar. ¿Y cómo lo miramos desde la supply chain a esta experiencia? Y desde la supply chain lo que tenemos que hacer es buscar mirar todas las interacciones. Desde el momento que llega la orden de compra, hasta que el producto se entregue y se cobra, cómo son con el cliente. Cuán ágiles, cuán simples, cuán bien las realizamos. ¿Cuántos errores tenemos? ¿Cuántas dificultades le generamos al cliente para ejecutar los negocios? Ya no estoy hablando de hacer el negocio, porque el negocio se hace en el entorno comercial. Luego hay que ejecutarlo ese negocio. Esa ejecución es la que a mi entender hace que uno mire, es la mirada de supply chain. La ejecución del negocio. Como si fuera el delivery del negocio. Bueno, ¿cómo ejecuto yo esa orden de compra que me trajo el comercial? ¿Qué hago en ese trayecto? Porque a veces los clientes, suponés que les fue muy fácil gestionar la orden de compra y ponerse de acuerdo con el comercial y todo salió. Pero después tengo atraso en la entrega. Le facturo mal. Cuando les llega el producto, le entrega algo equivocado. O no embalado como lo estaba esperando que se le embale. Todo eso llega a un punto en que se olvida de lo que habló con el comercial. Y me decía, no, la verdad que para comprar esto, tanto, guilombo. La verdad que para eso se lo compro a otro. Oye, ¿lo puedo comprar el otro que no me genere tanto ruido? Bueno, esas son las cosas que uno tiene que cuidar para que el cliente vuelva. O para que el cliente se quede. Y en determinados negocios, nosotros tenemos un canal de distribución muy amplio, el negocio con los distribuidores es un negocio de largo plazo. Es un socio estratégico. Entonces, ¿qué hago yo con ese socio? Que lo que yo digo sea fácil de realizar en la práctica, en este contexto, y en cómo hoy funciona el supply chain y Argentina, no digo que sea fácil. Digo que nunca tenemos que alejarnos de esa visión. Como a veces decimos en el equipo de dirección, ¿cuál sería la mirada? ¿Cuál es mi visión de futuro de lo que yo quiero? Puede ser que hoy alguien me diga, pero vos estás muy lejos de eso. Sí, sí. Pero yo lo tengo que tener presente y tengo que trabajar para ir a ese lugar. Más, menos rápido, con mayor facilidad, o con mayores posibilidades. Pero que siempre esté esa intención de buscar mejorarle la experiencia a los clientes. Ahora, imagino que ahí tiene que haber una cohesión muy importante en los eslabones, sobre todo en lo típico. El comercial le promete algo que logística no puede cumplir, ¿no? Sí. Es que para mí eso hace cambiar los modelos. Primero los modelos verticales, en modelos más matriciales, y en cadenas colaborativas. Claro. O sea, esto es una cadena colaborativa porque todos tenemos el mismo objetivo, que es generar una buena experiencia para nuestros clientes y cumplir con los objetivos del negocio. Porque los objetivos del negocio tampoco son propiedad de ventas. Son de la organización. Claro. Porque si no, al final, resulta que si vende o no vente, es de ventas. Si atiende bien al cliente o no, es de venta. Y todo el resto mira la película y no se hace cargo. Exacto. Entonces, acá es una cuestión de los resultados buenos no son solo de ventas, son de todos. Y los problemas también son de todos. Entonces, ahí hay un trabajo muy colaborativo con una cultura organizacional muy diferente a los hilos. Claro. Somos un solo equipo con un solo objetivo o con varios objetivos, pero que todos apuntan a lo mismo. Digamos, no es que yo miro para allá y vos mirás para el otro lado. Claro. Entonces, ahí, sí, implica un mindset y un trabajo en agilidad, en buenas conversaciones entre las personas y entre los departamentos, que esa red de conversaciones es básica para que esto funcione y sí el trabajo interdepartamental. Y para mí, colaborativo con el cliente también. ¿Cómo? Perdóname. Colaborativo con el cliente también. Ah, con el cliente también. No, yo me imagino también que el viejo modelo de negocios, uno tenía un ejecutivo de cuenta, como quieras llamarlo, y que interactuaba siempre con el cliente que lo conocía por una cuestión de que tenga una sola, un solo contacto y que sea más fácil. Pero ahora es todo distinto, porque por ahí tiene como distintos eslabones o cómo es que, cómo sería el, para lograr esa experiencia hoy. ¿Cuál sería el modelo ideal? Lo del One Face to the Customer, de hecho, nuestra organización pasó por ese, por esa visión o esa mirada de un solo contacto. Exacto. Es como el médico clínico. Sí, digamos, pero el médico clínico te deriva. Te deriva, sí. No te atiende por todo. Hay como especialistas. Entonces hoy nosotros estamos trabajando en, ok, nosotros nos alineamos atrás de la estrategia comercial como operaciones, la palabra del comercial va primero en cuanto a que direcciona el negocio que se va a hacer con el cliente, pero después sí ofrecemos y trabajamos en conjunto con los equipos comerciales en que el cliente tenga caras, personas, de contacto para temas operativos. Que si tiene un problema con una factura, no tenga que llamarlo al comercial. llame a una persona de Customer Service. Que si tiene un tema del depósito porque no le llegó la mercadería, ¿de qué le sirve llamar al vendedor para que el vendedor llame a otro para que llame a otro para que después vuelva todo para atrás? Ese trato directo sí colabora en agilidad, en menos tiempo, en menos molestia para el cliente. Claro. Y es más como voy al que me lo va a resolver. En ese sentido como ofrecer algo más de resolución ágil en este contexto donde la gente no tiene tiempo y todo se quiere más inmediato. Y sí, es cierto que su cara para lo comercial es una sola. El negocio es uno. Pero bueno, a mí me parece que hoy sale un poco ese modelo totalmente de cuello de botella, de embudo, donde todos los temas por todas las razones van a una sola persona. Eso no es eficiente, no es ágil y no genera la mejor respuesta o más profesional o más acertada al cliente. Porque cada persona tiene una especialidad distinta. Entonces, el especialista o el responsable de determinada área le va a dar una respuesta más asertiva en el tema que está queriendo consultar. Pero a mí me parece que hoy es un modelo interesante que funciona en este momento porque, a ver, más cuando hemos vivido la pandemia, que los temas logísticos y operativos ganaron, se llevaron todo el escenario. En ese momento, el comercial, ¿qué podía ofrecer? Entonces, ahí también se empezaron a generar diferentes cuestiones que hubo que manejar distinto. Y para mí eso hay que aprovecharlo, ese impulso donde además se visibilizaron un montón de cuestiones en lo que hace la experiencia a los clientes que antes eran invisibles. Como que todo estaba dado y todo funcionaba. Cuando todo el mundo empezó a que el problema era que las cosas no llegaban porque en el mundo nada circulaba, ah, ok, entonces que las cosas estén en tiempo y forma no es tan obvio. Dejó de ser obvio. Claro, exacto. Pero eso dejó de ser muy obvio. Visibilizó y puso en la escena a compartir y a tener que trabajar en colaboración con el comercial porque, ok, yo no tengo fluidez, no tengo mucho de lo que vos necesitas. ¿Qué hago con lo que tenemos? ¿A quién se lo querés vender? ¿Cómo lo querés vender? Esa es una decisión comercial. Totalmente. Pero ahí atrás todo el impacto que trajo la pandemia desde el punto de vista operativo, que fue inimaginable y desconocido para todos nosotros, que ahí implicó una conversación diferente entre las áreas. Claro. Entre operaciones y ventas. No pudimos seguir con el paradigma de conversación de toda la vida. Y jugar separados y no jugar en equipo no nos iba a llevar a ningún lado. No, no, no. No había manera. Y decís, mire, ¿cómo hacemos para que involucrar o para que se pongan la camiseta todos los eslabones o todos los empleados en esta experiencia que debería ser única para el cliente, ¿no? Lo que nos diferenciaría del resto. Yo creo que hay que instalar en las conversaciones, instalar en todas las conversaciones de operaciones la palabra experiencia. Nosotros hemos trabajado mucho en, digamos, utilizar al equipo de Customer, nosotros lo llamamos Customer Experience, hasta le hemos cambiado el nombre al departamento, no lo llamamos Customer Service. Claro. Es Customer Experience porque fue una manera de también demostrar, viste que a veces, yo digo, las palabras, el lenguaje, son formadoras de cosas, son, abren oportunidades. Entonces también dicen, ah, pero el departamento se llama Customer Experience, ya estamos hablando de la experiencia y estamos diciendo, nosotros somos parte de la experiencia del cliente. Totalmente. Mirá. Entonces, y ahí, instalarlo en la conversación, vamos a hacer tal cosa, ok, ¿y esto qué significa para el cliente? Necesitamos hablar de los clientes y las organizaciones necesitan mucho más poner en el centro de las decisiones el impacto en la experiencia de los clientes, de los empleados y de los proveedores. Perfecto. Porque es muy, muy impactante en el resultado lo que la experiencia trae para todos. Entonces, no, 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 es como negar, viste que ahora hablamos tanto del bienestar de las personas, de que uno es una persona con su entorno, nos acostumbramos a ver la casa del otro cuando trabajamos, un montón de cosas que hace que todo sea más natural, más emocional y más humano. Hablar de la experiencia del cliente es hacerlo al cliente más humano. Y nosotros como organización verlo más allá del negocio y de lo que facturamos hacia él, verlo más como humano. O sea, humanizar el trato comercial. Para mí eso es clave. Perfecto. Bueno, esto engancha con mi última pregunta. Si algún colega te pregunta, che, ¿quiere empezar con Customer Experience? ¿Por dónde arranco? La verdad es que de ese tipo de preguntas no he recibido. Nosotros venimos haciendo como un trabajo muy de hormiga dentro de la organización porque a veces es difícil generar estos cambios en el mindset. Pero ya llevamos varios años trabajándolo y como construyendo primero con personas que sí estuvieron más interesadas, entonces por ahí hicieron alguna formación en Customer Experience que hay mucho en el mercado, muy interesante, que tampoco es un máster. O sea, es algo de formación donde te empiezan a tirar otros conceptos, empezás a entender de qué estamos hablando y empezás como a caminar y a jugar también a desafiarte en hacerte una pregunta con la palabra experiencia. Claro. Cuando yo hablo de experiencia, 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 ¿qué significa experiencia? Entonces cuando uno empieza a tomar con más naturalidad empieza a ver que todo lo que interactúa con el cliente es experiencia. ¿Cómo le hablo por teléfono? ¿Cuánto tarda en responderle? ¿Cómo lo atiende la gente cuando llama al call center? ¿Qué le pasa cuando estás llamando el equipo de cobranzas al cliente para que pague? ¿Y de qué manera lo llama? ¿Y de qué manera lo llama? La voz, este tema de las voces o las actitudes en el que no te veo o en la virtualidad. ¿Prendo la cámara? ¿No prendo la cámara? ¿Cómo lo llamo? ¿Por teléfono? ¿Por WhatsApp? ¿Por qué canal? También esta mirada de experiencia hace que seamos más flexibles y más empáticos con el cliente para también adaptarnos mejor a lo que al cliente le resulta mejor. No todos los clientes quieren lo mismo. No. Entonces, ahí uno tiene que aprender a ser flexible. Creo que es un camino y nosotros trabajamos mucho con el área de Customer Service en este concepto y todo el área de operaciones en tenerlo permanentemente. Trabajamos mucho en que los equipos operativos hoy por hoy tengan más contactos con los clientes, se conozcan como personas en reuniones virtuales, presenciales, que haya más trato. Eso humaniza las relaciones comerciales. Sí, lo vuelve más empático. Mucho más. Exacto. Y es muy, muy efectivo. Bueno, Ari, te agradecemos estos minutos. La verdad que un tema muy interesante que da para seguir desarrollándolo y, bueno, y nos irás contando cómo lo siguen implementando en SKF, ¿qué te parece? Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio y seguimos conversando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Grupo Logístico Andreani Cushman & Wakefield Urbano Argentina Aseguranza Compañía de Seguros Plaza Logística Aseguranza Compañía de Seguros Aseguranza Compañía de Seguros Aseguranza Compañía de Seguros